bienvenidas a nuestro canal aportes afro costarricenses y diaspóricos en esta tarde tenemos el placer de conocer y compartir con los britons verdad la pareja de los britons que esta tarde nos va a compartir cómo se conocieron todo todo el trasfondo histórico de su relación pero antes de meternos en materia que se presente cada uno de ustedes don brito yo soy garrick rito en riley ingeniero agrónomo y fui director del centro agrícola regional de atlántico y estoy pensionado también hace hace un poco de años y esperal ya bueno yo soy emeralda gonzález clar en así en san jose soy profesora profesora de danza por muchos años también fui profesora de educación preescolar y profesora y orientadora y guía también y siempre me gustó la danza estudié ballet clásico estudiando se moda danza moderna y bailes folclóricos internacionales y me dedico ahora a dar clases a los adultos mayores tanto en la universidad como en otras instituciones bueno la plataforma es suya ahora para contarnos sobre esta relación de tantos años como ya me habían dicho anteriormente pero queremos queremos motivar a las personas con su historia bueno la primera vez que nos vimos yo tenía 12 años él fue a visitar a una amiga mía con un compañero de la universidad de garrick y me vio y le llamé la atención una chiquilla de 12 años tenía el pelo largo con una trenza con dos trenzas largas a los lados luego nos volvimos a encontrar cuando ya yo tenía 14 años yo iba entrando la tienda simón yo trabajaba en las vacaciones en simón y él pasaba en un carro del ministerio de agricultura y me vio y fue a dar la vuelta para dar la vuelta a la manzana ok ahí quedó todo pasan los días o meses que se yo y me invitan a una a un partido de básquetbol en el gimnasio entonces mirna soyers me invita y me voy con ella estábamos arriba en la gradería y ya estaba empezando el partido de fútbol en eso yo ve yo sentí una mirada atrás y vuelvo a ver y vuelvo a ver y digo yo quién es este tipo de esas cosas con uno cuando tiene 15 años es insoportable se siente la mujer más divina del mundo y todo entonces este me sonríe y estaba él a la parte de una muchacha blanca y me vuelvo y yo digo y los dos como parecen conejos con los dientes abiertos ok ahí terminó todo nos quedamos viendo el partido al finalizar el partido fuimos abajo con el hermano de mirna soyers rossoyer y estábamos conversando cuando en eso vuelvo a ver el de los dientes abiertos verdad que no me quitaba ojo pero abrazado a otra muchacha y le digo a mirna ay qué tipo este mira arriba con una y abajo con otra me dice quién es a mí dice no si estos son hermanos estaba con yolanda bueno desde ese momento se me quedaba viendo me hacía ojitos pero a mí no me interesaba ok pasa el tiempo y hay una graduación de enfermeras y me invitan y yo tenía otro pretendiente pero el pretendiente que tenía no me gustaba porque era de otra religión donde no se permitía muchas cosas que a mí me gustaba como el cine usar aretes etcétera etcétera muy buena gente muy buena gente el muchacho pero no me no me no me llegaba en eso estamos en el paraninfo de la universidad para la graduación de las enfermeras y yo me estaba escondiendo de este muchacho que me andaba buscando entonces en eso paso y dice garret que él me saludó junto con el primo y que yo lo saludé y le dice el primo esa va a ser esa va a ser mi esposa así empezó entonces en la noche ya después de la graduación hubo baile fuimos al baile y me lo encontré en el baile me había sacado otro muchacho a bailar dos piezas pero ya yo estaba digo no ese muchacho de la tercera no bailo con él porque si no va a creer que voy a bailar toda la noche entonces llegó él a sacarme a bailar garret y le dije no gracias y se quedó ok al rato me sacó otra vez a bailar y el muchacho este otro venía a sacarme a bailar y yo digo no me fui con garret pero yo no sabía quién era no 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 le había visto la cara en eso estoy bailando verdad digo yo mira qué bien que baila este muchacho en eso me hace así y lo voy viendo digo no puede ser el de los dientes de conejo esa es la historia y desde ese momento hasta la fecha 60 y 61 años de conocernos y vamos a cumplir 60 años de casados y cuántos hijos producieron de esta relación tenemos 33 hijos dos mujeres y un varón hubiera sido tres mujeres y un varón pero perdí una chiquita qué consejos o basado en la relación de ustedes qué aconsejarían para conseguir una relación tan longeva como esta mira es muy difícil porque cada pareja es única y las tolerancias son diferentes depende de la madurez de cada uno de ellos yo cuando me casé era muy inmadura yo no había vivido mi vida hace casi 10 años y ya garret era todo un ingeniero un profesional yo ni siquiera había terminado mi bachillerato y él me supo llevar me supo llevar me dio mi espacio que es muy importante bueno ya nos casamos nos fuimos a vivir a guapiles y en guapiles vivimos cinco años y de regreso yo continué haciendo ballet ya cuando mis hijas entraron al kinder fue cuando dije no yo tengo que terminar mi bachillerato tengo que estudiar y así lo hice y así empecé a trabajar en un colegio dando clases y luego me puse a estudiar en la universidad y otras cositas y así pero él siempre me permitió en lo que me gusta esa libertad que te dejen ser vos porque si no es muy muy difícil muy difícil y que se respete uno al otro bueno yo desde que la vi quedé enamorado porque era una chiquilla presbiosa entonces cada vez que tenía oportunidad me llegaba me le acercaba y ella quería quitarse pero poco a poco fue entrando en razón y terminamos enamorados y casados y en ese tiempo los papás no decían nada por la diferencia de edad claro que sí mi mamá y papá estaban preocupados porque es un hombre que me lleva 14 años y hay mucha diferencia y 14 no le gusta que diga 14 pero bueno no importa no importa y este no cuando mi mamá vio que era una persona seria llegó él a hablar con mis papás en aquel tiempo se estilaba eso que el hombre iba a pedir la entrada para ser novios y bla 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 y así al principio mi papá era el que estaba un poco más celoso ¿verdad? porque la edad era mucha la edad ¿verdad? bueno en aquel tiempo no era así la gente se casaba con los hombres se casaban con mujeres muy jóvenes hoy en día las cosas han cambiado pero sí entonces vieron el comportamiento de Garrett y lo fueron aceptando y mi mamá se enamoró y mi papá también lo trataron como un hijo más que un hijo ya era más con él que conmigo así es usted nos acaba de mencionar que usted nació en San José y conoció a Garrett Garrett ¿usted dónde nació y cómo es que llegó a San José para conocer a Esmeralda? yo nací en Puerto Limón y mi papá tenía una finca en Bananito y entonces de chiquillo pasaba más tiempo en Bananito que en Limón a los 5 años mi mamá se decidió trasladar venir a vivir a San José y así me vine yo a esa edad pues que vine a San José con mi hermana porque tu papá porque tu papá quería que tuvieras una mejor educación y allá donde vivían en Bananito pues era diferente entonces los mandó aquí a San José entonces llegaron nada más Garrett y Sadie Sadie era la hermana mayor así que ¿cuántos hermanos tenía Mr. Garrett? dos y dos es decir eran tres mujeres y un varón no tres mujeres no tres mujeres eran tres mujeres y dos varones la segunda falleció a los nueve meses entonces quedaron nada más Sadie, Garrett, Earl y Yolanda y todos crecieron en San José en San José Yolanda Sadie y Garrett sí ya luego Earl y Yolanda nacieron acá en San José y nosotros cuando nos vinimos de acá éramos solamente Sadie y yo ya aquí fue que nació Earl y después Yolanda pasamos así la juventud acá en San José al colegio de Los Ángeles primero a la escuela fue en Buenaventura Corrales luego pasé al colegio de Los Ángeles desde quinto grado hasta el bachillerato y de ahí fui a la universidad en San Pedro a la universidad de Costa Rica a la facultad de agronomía y ahí me hice ingeniero de aeronave así que que esa idea que decían que las personas afros no pasaban de Turrialba no es cierto no, no eso fue eso fue un mito que pusieron ahí que alguien inventó para sacar provecho porque lo que entiendo lo que entiendo era que no quería que los trabajadores del banano de limón pasaran al pacífico y eso fue una cuestión de en el tiempo de Keith que se yo pero eso nunca porque aquí este vivíamos varias familias afrodescendientes desde los Kurling estaban los Belgrade estaban los Moscoa los Huchins no no los Huchins no los Nicholson los Bermúdez los Bermúdez los Breton mi mamá Clark y otros más que se me escapa en estos momentos pero éramos varias familias y vivíamos generalmente en San José con respecto yo sé que Mr. Garrett ya está pensionado por usted todavía todavía baila así claro eso no puedo dejar de hacerlo es parte de mi vida yo doy clases en la universidad tengo un un programa que se llama ritmo y movimiento popular para los adultos mayores entonces ya tengo varios años de estar con la universidad y de la universidad se interesó la municipalidad entonces me invitaron a que participara con ellos y ya tengo que como unos nueve diez años de trabajar con la municipalidad tengo y también con otros proyectos estuve en Orotina por diez años dando clases a adultos mayores pero no tan mayores sino que gente de cuarenta a setenta y cinco ochenta años y nos mantuvimos por diez años terminamos por el asunto de la pandemia que a mi esposo no le gusta que yo esté viajando tan largo que se yo pero si no yo estaría todavía yendo allá y mantengo muy buenas relaciones con ellos fue este algo muy bonito y con los señores que trabajo que son hombres y con mujeres antes los hombres no llegaban a las clases porque decían que los hombres no iban a bailar y aprendieron y tengo muchos muchos señores que me acompañan en las clases y muchas señoras ¿verdad? sí claro y es saludable no solamente para el cuerpo sino que para el espíritu para compartir también darse cuenta que uno está vivo que se puede mover porque nos enseñaron que bueno que después de jubilarse es irse a sentar a la casa a ver televisión y estar con un aparatito tocando el aparatito del televisor ¿verdad? el botón no, no, no yo a mis alumnas yo les enseño con mi con mi experiencia y ellos cuando yo les dije la edad que tenía no lo podía creer porque yo termino de dar una clase y cinco minutos después estoy dando la segunda clase y que como no me ha agotado si ellas quedaban agotadas de la primera clase yo digo bueno no Dios me dio este don este regalo y me ha dado energía claro me cuido y bailar es buenísimo para la salud mental porque trabaja la memoria trabaja la parte social trabaja la parte corporal y trabajan todos los sentidos es como nadar don Gareth usted se sacó un premiazo desde luego no fui yo fui yo yo fui la que me saqué la lotería bueno los dos ese es el premio mayor ese es el premio mayor los dos los dos salieron ganando que bueno eso motiva mucho y saber que tienen tanto tiempo juntos pero todavía con ese espíritu ¿verdad? eso realmente es motivante cuando iba a las clases a la universidad yo lo llevaba porque él estaba en otras clases de cantando en inglés porque canta muy bien y iba a otras clases también luego pasaba primero iba a la mía hacía un poquito de ejercicios y se iba a las clases de y también está en clases de guitarra está aprendiendo a tocar guitarra estuvo en Asphalt pero como cerraron Asphalt por la pandemia entonces viene un profesor personal a darle su clase de música su clase de guitarra I love it pasa muy activo pasa muy activo y si no lo pongo activo ¿sí o no? sí ay aquí tengo mi huerta tiene una huerta que sembró chayotes bananos le sembraron bananos y tiene lechugas apio apio culantro de todo tiene un poquito ahí aprender a disfrutar la segunda juventud se dedica a los hijos y esto se dedicó mucho tiempo a los hijos ahora hay que dedicarse a uno uno claro y se nota ustedes dos se nota se nota que están disfrutando la vida eso es nice eso es nice agradecerles por compartir un poquito de su historia de vida porque 61 años me dijiste 61 años juntos con el de noviazgo si Dios quiere ahora en agosto cumplimos 60 años de casados yo desde que nací estoy casada la vida la vida te pone cosas la vida no es color de rosa hay que luchar se pasan por muchas cosas pero hay que saberlas campear y hay que saberlas llevar hay que saberlas vivir si fueron buenas magnífico y si no fueron tan buenas también todo es experiencia en la vida y eso es lo que te hace crecer y te hace tener un poco más de visión hacia la vida muchas veces nos dedicamos especialmente nosotros las mujeres a criticar a otras mujeres y no sabemos por las cosas que pasan es muy fácil abrir la boca y decir bla 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 pero la vida no es fácil se presentan a ratos cosillas que no son tan convenientes ni tan buenas pero la mayoría de las cosas que me han pasado han sido maravillosas así que he sido bendecida doblemente triplemente por todo por mis hijos por mi esposo por mis padres y por el lugar donde nací somos voces de la historia sangre tinta y papel somos voces de la historia mis ancestros su saber mis ancestros su saber mis ancestros su saber